No se ni que me agobia, no se ni que me aqueja No se ni que no me dejes tratar que la pendeja Será monotonía, serán las chingaderas de la vida Pagando por la calle con hip hop en los oídos Alcanso a ver la mierda mas no llegan los sonidos Cuidado con la polis, ellos te dicen freeze Y si traes cannabis, corre por tu libertad Nunca bajes la guardia en cualquier callejón de la ciudad No falta el wey prendido, busca el palo enfierrado Te juzgan por tu pinta, la facha del malandro También es la de artista y me doy otra baixa El ritmo de la pista, se mover mi cuello Se llama hip hop y es lo más bello, sí Ve yo como sus labios, ve yo cual su silueta Aunque me den nervios enrollarle en la banqueta El sentir sus caricias para más inspiración Como todos saben, esto es una buena sensación Y ya se me olvidó lo que me aqueja Fluyo como el humo entre las rejas, las miradas observan Y los ojos delatan comentarios que la gente se reserva Y mentes tan cerradas, hay muchos que se acercan Saberlo todo y son ideas equivocadas Y que si soy hip hop y no soy rock Y que si fumo weed y tomo beers Y que si eres un back, un wey buchón Y que si otros son gays y otros son bees This is the role of life and you gotta take it easy Como ir quemando un joint, saberlo en la bici Tranquilo te quedes sin aire La vida no es eterna, más con doble sábana y un baño Créeme que se va más lenta Llévate la vida, tanques lentos y profundos El tiempo es valioso y cuentan todos los segundos Si, no me alcanza la tita ni la base Pa' acabar con este viaje The Roach is turning off y doy el último ataque Ya todos son cenizas, como dice la biblia Polvo eres y a polvo regresarás Y créeme, fumé palabras sabias Escritas en canalas Y lo que me dijeron es que vive el momento Pues no hay un mañana asegurado y eso es cierto Mejor fumar la vida en un tanque profundo y lento Si, mejor fumar mi vida en doble sábana Y que se consuma lento Sabiduría y paciencia Que no te consuma la demencia Sube a mi asteroide y viajemos on the void A quemar un joint En el lado oscuro de la luna Tal como los de Pink Floyd Fumé palabras sabias Escritas en canalas Y lo que me dijeron Que la vida en doble sábana Y un baño con arena Se va consumiendo lento Si, que va la vida lento Súbete a mi asteroide Y prende otro con la estela Provemos por la street Y aprenderemos algo que no se aprende en la escuela Si te quedas chetoso Apúntate en la escuela de ponchado Y si ves muy grisáceo Apúntate en graffiti para un mundo decorado Me monto en mi asteroide Y ya se me olvidó lo que me queja Y ya se me olvidó lo que me queja Y ya se me olvidó lo que me queja Y ya se me olvidó lo que me queja Que me queja Que me queja Que me queja Que me quejan